Vámonos bailando con barito y suena de esta manera Y esta como pa' mi, como pa' que viva aquí En mi corazón, y a ser feliz Es que sea lo que quiera, que entrego todo Yo sabré evitarlo, mi amor, quererla a mi mamá Pero a la antigüedad, a la antigüedad Serenatas, besos, flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida, a mirar para arriba Pero a la antigüedad, a la antigüedad Esta no es opción, es un privilegio Si me den el honor de tenerla, yo voy a querer la bonita Pero a la antigüedad Este es yo que quiera, que entrego todo Yo sabré cuidar, mi amor, quererla a mi mamá Pero a la antigüedad, a la antigüedad Serenatas, besos, flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida, a mirar para arriba Pero a la antigüedad, a la antigüedad A la antigüedad, a la antigüedad Esta no es opción, es un privilegio Si me den el honor de tenerla, yo voy a querer la bonita Pero a la antigüedad La música que traspasa fronteras y suena bonito Poco mi corazón, dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Poco mi corazón, dejará de latir Poco mi corazón, ya no tiene dueño Tú te podrás buscar un nuevo corazón Que te haga muy feliz sin lo de ser Poco mi corazón, dejará de latir Por mi corazón, ya no tiene dueño Y ahora podré cantar Más con el corazón, siempre voy a vivir sin consuelo Por mi corazón, dejará de latir Por mi corazón, ya no tiene dueño Tú te podrás buscar un nuevo corazón Que te haga muy feliz sin lo de ser Por mi corazón, dejará de latir Por mi corazón, ya no tiene dueño Por mi corazón, ya no tiene dueño No tiene dueño, porque no tiene dueño Porque tú te podrás buscar un nuevo Spinza No tiene dueño, la actividad No tiene dueño, porque yo no tiene dueño Por mi corazón, ya no tiene dueño Y aquí no tiene dueño La gente de La gente en la coca Todo mi corazón dejará de latir, porque tú ya no estás en mis sueños Todo mi corazón dejará de latir, por mi corazón ya no tiene dueño Y ya no podré cantar, más con el corazón, siempre voy a vivir sin consuelo Por mi corazón dejará de latir, por mi corazón ya no tiene dueño ¡Ajale, pero qué bonito! ¡Qué raza tan hermosa! Me da contentísimo de estar en Huixcolotla, amigos, hoy es diciembre de Coralillo Corteño